El mensaje del doctor Enrique Graue Víjers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembros de esta gran comunidad universitaria, yo les agradezco a quienes están aquí y a quienes nos acompañan a distancia por estar presentes y poder aclarar ante ustedes y ante la sociedad algunas dudas, inquietudes y pasos que eventualmente debemos dar sobre el doloroso tema de las tesis que ha ocupado la atención de la comunidad universitaria, de los medios y del público en general. Creo que todas y todos están conscientes del dictamen técnico del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, que fue publicado el 11 de enero de este año, el cual, después de un meticuloso cotejo de los textos en cuestión y del análisis de la documentación que fue aportada por las personas involucradas, concluyó que existe una copia sustancial en la tesis que presentó en 1987 como parte integral de los requisitos para su recepción profesional y expedición del título correspondiente, la entonces alumna Yasmín Esquivelmosa. La falta de integridad académica que representa lo anterior no sólo es inadmisible, sino que ha lastivado severamente a la UNAM y a las decenas de miles de estudiantes académicos, tutores de tesis y egresados que empeñan y han empeñado un inmenso esfuerzo en cumplir a cabalidad con ética y rigor académico con este requisito. El plagio de una tesis no es cosa menor, es una conducta reprobable, una usurpación de ideas y talentos, es un acto que pone en entredicho la ética y la moral de quien lo comete y ofende a quienes esmeran en cumplir con este requisito académico. Por eso, al conocer el dictamen del Comité de la FES Aragón, solicité en mi calidad de rector la opinión calificada de la Oficina de la Abogacía General a fin de saber si la normatividad universitaria vigente puede permitir retirar o anular un título profesional a un egresado por estos motivos. La opinión de la Abogacía General de la Universidad y sus autoridades definió que sus autoridades ni la normatividad están facultadas para ello. Con esta opinión coincidieron también las personas titulares de las direcciones de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como las voces autorizadas de distinguidos eméritos de ambas entidades académicas. Con el paso de los días, sin embargo, el debate público se ha diversificado y multiplicado. Hemos podido leer y escuchar todo tipo de comentarios y opiniones dentro de la universidad, algunas de ellas coincidentes y otras que difieren en cuanto a la aplicabilidad de nuestra normatividad. Esto no es extraño. En la Universidad Nacional siempre se ha fomentado la discusión de ideas y se da cabida a todas las voces para ser escuchadas. Este es el lugar en donde los universitarios y las universitarias nos expresamos libremente y de manera plural, vehemente y respetuosa. Pero también es el sitio donde debe prevalecer en todo momento la cultura de la legalidad y de la verdad. Es sobre esta legalidad donde podemos construir lo que nos permita prevenir y sancionar con certidumbre la violación de los derechos, valores y derechos universitarios contenidos en el Código de Ética de nuestra Casa de Estudios. Quiero informarles, y a muchos de ustedes lo conocen, que en las dos semanas que tenemos desde el regreso a nuestras actividades se han dado ya una serie de pasos. El Colegio de Directores de Escuelas y Facultades y la Coordinación General de Estudios de Postgrado aprobaron que todas las tesis escritas antes de pasar a signos de sus jurados deberán ser analizadas con los implementos tecnológicos específicos. La Comisión de Legislación Universitaria fue convocada para conocer del caso y proponer las reformas que deben realizarse a nuestra normatividad con la finalidad con la finalidad de corregir los vacíos legales que tenemos en la actualidad. La FES Aragón, por su parte, ha rescindido el contrato de la maestra que fugió como asesora de ambas tesis e integrante de los jurados de los entonces alumnos de la Facultad de Derecho y de la FES Aragón. Y, asimismo, se ha continuado el rastreo de la plataforma de TESI UNAM para determinar si existen más casos, como los ya mencionados, conocer su dimensión y, de ser el caso, actuar en consecuencia. Yo tengo muy claro que nada de lo anterior redime la indignación que sentimos ante un caso que, como el que nos ocupa, pueda llegar a quedar impune y sólo con el descrédito profesional y social derivado de los debates que en torno a él se han suscitado. Es por ello que entiendo que debemos ser sensibles y reflexionar y dar cauce adecuado a las distintas expresiones y propuestas que han surgido de la comunidad. El que quede también muy claro, la rectoría depositar en mi persona de ninguna manera evade su responsabilidad. Mi actuar no es tampoco producto de postergaciones, timidez, temor o engubrimientos. Actúo y lo seguiré haciendo en el marco de la legislación universitaria. No puedo ni debo ir más allá de lo que la normatividad nos permite. Sé muy bien que el prestigio de esta Administración y el de nuestra Casa de Estudios están en entredicho. Pero no por eso actuaremos en forma apresurada o irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios. Pronto, en breve, estaré convocando al Comité Universitario de Ética, que deriva, como saben, de la Comisión de Honor del Consejo Universitario, para que revise los dictámenes y la documentación que se allegó el Comité Integridad Académica de la FES Aragón y las evidencias que continúan surgiendo para su análisis y así dar cabida al debido proceso a que toda persona tiene derecho. Con determinación y libertad y respetando siempre las normas que nos rigen, simultáneamente, hemos estado analizando y estudiando las distintas alternativas y las consecuencias que pudieran darse como resultado de acciones sancionadoras adicionales. Cuando el debido proceso haya cumplido, convocaré a la Comisión de Honor del Consejo Universitario para analizar en conjunto las diversas opciones y acciones que puedan eventualmente llevarse a cabo. Con la fortaleza de la legalidad y la autonomía plena que ejercemos, elementos sustanciales de nuestra identidad, tengan ustedes la seguridad de que la UNAM superará este y cualquier otro reto que enfrentemos, defendiendo y consolidando los valores que nos distinguen y que son el motivo de nuestro elembro. Por mi raza, hablar al espíritu. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.